Ya estoy a ley de 40 días para quitarme estos implantes, removerme estos implantes para siempre, 40 días. Estoy contenta, estoy emocionada. Alguien me preguntó, Perla, ¿las vas a extrañar? Y mi respuesta es, y siempre va a ser, no. Yo no podría extrañar algo que casi me mata. ¿Tú extrañarías algo que casi te mata? En nuestra buena lógica, no. No, no se puede extrañar algo que casi acaba contigo. Literal, casi me mata, literal. Porque además de los síntomas de breast implant illness, además de eso, me dio unas infecciones, unas bacterias, a causa del cambio de implante, cuando me hice el cambio de implante, que me llevó al hospital. Si no buscaba tratamiento médico, podía tener complicaciones graves. Incluyendo meningitis, septicemia, que es el envenenamiento de la sangre, coma, necrosis, amputación, incluso la muerte. Varias complicaciones que yo leí, que yo dije, no, yo necesito buscar atención médica. Y aún así, buscando atención médica, y estando bajo antibióticos y medicamentos, yo estuve casi tres meses con esa bacteria en mi cuerpo. La cual hizo que una de mis aureolas se ensanchara más, se pusiera más grandecita que la otra. Incluso, la forma de los dos senos no es la misma. Es diferente. Entonces, yo literal, yo no podría extrañar algo que casi me mata. Algo que casi acaba conmigo. Y pues, el breast implant illness es real, y todas las complicaciones que se derriban, incluso ya la FDA reconoce varios tipos de cáncer asociado a los implantes, incluyendo el linfoma anaplástico de células grande, y hay otro que se llama Spamus, el carcinoma, y hay varios más asociados a los implantes. Busquen información en la página de la FDA. Entonces, si hay mujeres que no creen esto, y todavía se quieren poner sus implantes, y no creen nada de esto, o piensan que a ellas no les va a pasar, les puedo dar de consejo que vayan economizando entonces desde ahora. Vayan guardando desde ahora. Para cuando se los quiten, que puedan costear su cirugía, porque es muy costoso. Quitárselo es cuatro veces más caro que ponérselo. Tres o cuatro veces más costoso que ponérselo. Así que, yo mentalmente ya estoy preparada para el cambio. Yo siempre fui de pecho pequeño, antes de ponerme estos dos implantes. Hace 18 años llevo con implante, de los cuales los últimos tres años de mi vida ha sido solamente complicaciones y estadías en el hospital. Complicaciones, síntomas, infecciones, dolor extremo. Incluso ayer me dolía mucho este seno. Me dolía mucho. Tenía un dolor medio extraño. Y vengo sufriendo de tantas cosas desde hace ya un tiempo. Especialmente cuando se me hizo el cambio de implante, ahí se me dispararon las complicaciones. Ese es mi consejo. Que vayan economizando porque quitárselo no es fácil. Es cuatro veces más caro que ponérselo. Y tampoco es buena idea quitártelo con el médico que te lo puso. El médico que me lo puso a mí piensa que nosotras estamos locas. Que nosotras estamos locas. Eso es lo que piensa. Por eso es que yo no me los estoy quitando con él. Porque él es de lo que piensa. Que uno está loca. ¿Por qué? Porque son médicos que todavía se dedican a poner implante. Todavía se dedican a... Es un negocio muy lucrativo. Que todavía se dedican a ponerlo. Por eso hay que buscar un especialista en esplante. Esplante. Especialista en esplante. De preferencia que ya no coloque más implante. Que solamente lo remueva. Lo quite. Yo me voy a ir con uno de los mejores del país. Hay varios. Hay varios doctores que son muy buenos. En Beverly Hills hay uno que se llama Dr. Chan. Dr. Chan. Hay otro que se llama David Rankin. Aquí en Florida. Y yo me lo voy a quitar con uno que se llama David Hacken. Dr. Death. Él es el que se los quitó a Giselle Blondet. A Giselle Blondet que es una presentadora y actriz puertorriqueña. Él se lo removió a ella y a su hija de ella. Y él es el que me los va a quitar a mí. Hay otros médicos buenos en otras partes del mundo también. En Colombia. En México. Aquí en Estados Unidos hay muchos. Dr. Chan. Hay otro que se llama Dr. Chan. Creo que está en Michigan. Que también lo remueve. Se dedica solamente a explantación. Únicamente a removerlo. Entonces esos son los doctores especialistas. Que hay que buscar para tú remover tus implantes. No removértelo con el mismo médico que te los implantó. Que te los puso. Porque hay una técnica que se llama capsulotomía total. Que la verdad. Muchos médicos que todavía siguen colocando implantes. Ni caso le hacen a eso. Entonces. Te sigues enfermando. Te sigues sintiendo mal. Luego de quitártelo. Porque no te hace la técnica de explantación correctamente. Como se supone que sea. Por eso hay que buscar un médico especialista en explante. Y es tres o cuatro veces más costoso. Que cuando te lo pusiste. Y como les digo. No me crean a mí. No me crean a mí. Busquen en la página del FDA. Los riesgos de los implantes. Busquen. Incluso. Esos tipos de cáncer asociados a los implantes. Luego que me quiten mi prótesis. Mis implantes. Luego que me quiten mis implantes. Yo voy a mandar la pequeña capsulita. Que se forma alrededor del implante. Que es como un tejidito de piel. Que se forma alrededor del implante. Mira si el cuerpo es tan sabio. Que cuando te colocas esas cosas. Automáticamente se forma un cuerito. Un pedacito de piel. Alrededor del implante. Como para protegerte. De ese cuerpo extraño. Que estás metiendo. Que no pertenece ahí. Mira si el cuerpo es misterioso. Y sabio. Para proteger tus órganos. Para proteger tu cuerpo. Entonces. Dentro de esa capsulita que se forma. Eso recoge todos los. Químicos. Tóxicos. Todos los metales pesados. Que tiene el implante. Porque el implante allá adentro suda. Imagínense. Tu cuerpo por dentro. Está a una temperatura caliente. De 98. 97. 99 grados. Por dentro. El implante suda. Aunque no se rompa. El implante suda. Esa capsulita. Recoge todo eso. Recoge todas esas. Químicos y metales pesados. Ya que está hecho. De más de 40 metales pesados. Tóxicos. Carcinógenos. Y químicos. Todo eso lo recoge la capsulita. Entonces. Cuando me quiten mis implantes. Esa capsulita. La voy a mandar a patología. A un laboratorio. Para examinar. Examinarla. Y de una vez. Hacer un examen. Que se llama. El CD30. Que ese examen. CD30. Te dice. Si. Hay cáncer. Asociado a los implantes. O si no hay. Entonces. Voy a hacer ese procedimiento. Luego de quitarlos. Ya estoy contenta. Estoy muy contenta. Estoy muy feliz. De removerme esto. Ya quiero volver a ser. Yo misma. Quiero volver a ser. La que fui hace años. Muchas veces por vanidad. Y por encajar. En los estándares de belleza. Que la sociedad nos impone. Hacemos. Estupideces. La verdad. Hacemos cosas tontas. Hacemos. Cosas. Por vanidad. Por. Vernos bien. Sin pensar en las consecuencias. Si yo hubiera sabido. Sobre todo esto. Y hubiera tenido la información. Que ahora tengo. Yo nunca me los hubiera colocado. Incluso. Si hace tres años atrás. Yo hubiera sabido. Todo lo que ahora sé. Y toda la información. Que ahora tengo. Yo no me los hubiera cambiado. No me los hubiera puesto de nuevo. Pero lamentablemente. Pues una no sabe. Y se cometen errores. Y cuando te das cuenta. Es cuando ya. Te está sucediendo algo. Que empiezas a buscar información. Y te empieza a llegar. Toda esa información. Y tú dices. ¿Por qué esta información. No la supe antes? ¿Por qué esta información. No me llegó antes. Para yo tomar la decisión. Pero nada. Estoy contenta. Estoy feliz. Les voy a estar grabando. Obviamente. Todo mi proceso. Poquito a poquito. Dentro de dos semanas. Tengo mi cita preoperatoria. Ya tengo mis medicamentos ahí. Ya tengo mis medicamentos. Los que tengo que tomar. Luego del explante. Ya los tengo. Ya tengo mi cita hecha. Con el cardiólogo. Y ya tengo mi fecha de cirugía. Para diciembre. Ya dentro de 40 días. Y no puedo esperar. A verme con mi nuevo yo. Con mi nuevo yo. Y créanme. Que mentalmente estoy preparada. Estoy preparada. Para verme con seno pequeño. Porque yo era anteriormente. De seno pequeña. Estoy preparada mentalmente ya. Para verme con seno pequeño. Y para la cicatriz. Y no tiene que quedar feo. Si te gustas un especialista. Como Dr. Dev. Como Dr. Khan. Como Dr. Chan. Como Alan González en Colombia. Como por ejemplo. David Rankin. Si te buscas especialistas. No tienes que verte fea. No se te tienen que ver fea. Ellos son personas que saben. Lo que estamos haciendo. Y pues nada. Más que estética. Salud. Y si mi testimonio. Puede ayudar. A más mujeres. Quiere decir. Que ya cumplí mi propósito. En esta vida. Con solo una. Que pueda ayudar. Gracias. 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 Gracias.